Bienvenidos. En este video conocerás cuáles son los pasos que deberás seguir para activar tu suscripción de Argusonline de tu organización. En primer lugar recibirás un correo con el asunto. Nombre de tu organización, activación de suscripción de Argusonline. Haz clic en el enlace que indica activación de su cuenta organizacional de Argusonline. En esta ventana deberás seleccionar la opción creando una nueva cuenta. Enseguida debes ingresar cada uno de los datos que te solicitan para crear la cuenta que será administrador del portal. Para crear la cuenta es necesario aceptar los términos del contrato macro y la política de privacidad de Argusonline. Una vez creada la cuenta administrador, deberás configurar el portal con información relacionada a tu organización. Una vez ingresados los datos solicitados, guardaremos esta información para culminar con el proceso. Finalmente, el portal de Argusonline te da la bienvenida y te indica que es posible configurar la información general, la página de inicio, mapa, entre otros. Desde aquí podrás observar la información relacionada a tu organización, como la cantidad de miembros y el total de créditos, entre otros.